La fórmula de probabilidad Probabilidad de A1 Probabilidad de A Más probabilidad de B Menos la probabilidad de C3 ¿Vale? Proceso contrario Probabilidad de A es 1 Menos la probabilidad de A ¿Qué más? Hay tropecistas Mis fórmulas Venga, probabilidad de A Y no ve como era La probabilidad de A Pero la probabilidad de intersección ¿Pero la probabilidad de A1 También puede ser lo de probabilidad O sea, la probabilidad de B Depende, te veo lo que ¿En el que no sale aquí ¿En el que no sale aquí? ¿En el que no sale esta y la otra? ¿En el que no sale esta y la otra? Probabilidad de A1 Y hombre, estas son las de de Morgan Es la probabilidad de A1 Intersección no ve ¿Vale? 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 ¿En el que no sale? 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 o no tiene, o al menos infinito, ¿no? Porque a lo menos es cero, ahí. Es cero, ahí, ¿no? La probabilidad de A, intersección B, es la probabilidad de A o la probabilidad de B. Probabilidad condicionada. Probabilidad de la condicionada B. Probabilidad de A, intersección B, ¿por qué la probabilidad de B? ¿Habéis comido la fórmula para que haga el ejercicio o no? Hay alguna que se va a poner un gráfico, por ejemplo, a esta. Sí, Luis, y la probabilidad condicionada de... Es que había una excepción, que te decía, ¿probalidad condicionada de el suceso contra el ODA? Y me dije, no sé si es el... ¿Qué suceso contra el ODA? ¿Es un número o la probabilidad de A? Es que lo te va a mandar. Y ahora, lo que tú has dicho es que cuando son incompatibles, la probabilidad de la unión es la probabilidad de la unión es la probabilidad de la unión pero sólo cuando son incompatibles no es incompatible, como el tercero por un títano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la probabilidad de que le haces? ¿A no ve? ¿Cuál es la probabilidad de no ve? ¿Que te castigo? Si ve 0.13, ¿no ve cuánto es? ¿Chiquilla? ¿No? Si la probabilidad de ve 0.13 ¿Cuál es la probabilidad de no ve? ¿Cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de no ve? ¿Cuál es la probabilidad de no ve? ¿Cuál es la probabilidad de que lea A y no lea B? Este trozo que lea A y no lea B. 0.24 ¿Puedo hacer una tabla? ¿Hay ejercicios de tablas por ahí? Ayer la voy a dejar para el final.